Los ojos son las estrellas que te conceden Que el viento te viene, el viento te viene Los angelitos te mando, te mando Te pido al cielo, le pido, le pido Los angelitos te mando, te mando Te pido al cielo, le pido, le pido No me pierdo nada, tipo yo de nuevo de patrán Es que el tiempo hace me imagina Me acuerdo la luz de tu mirada Los angelitos te mando, te mando Te pido al cielo, le pido